La defensora de derechos humanos, Tamara Suju, está dándole duro al régimen con sus acusaciones y con sus investigaciones. Ahora ha descubierto lo que se sabe, un centro de tortura en Caracas. Si quieres tener más información al respecto, quédate hasta el final y te traeré toda la información sobre este centro de castigo a los opositores, castigo a la disidencia, a los que piensan diferente al chavismo. Me gustaría pedirte que te suscribas al canal si no lo has hecho o le des clic a la campanita y seleccione la opción Todas. Hola mi gente bella, mi gente linda, mi gente hermosa. Bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y vamos a hablar sobre las revelaciones que hizo la defensora de derechos humanos y directora del instituto KASLA, Tamara Suju. Identificó en un reciente informe que fue presentado ante la Organización de las Naciones Unidas, uno de los centros de tortura que mantiene la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIM, cerca de la capital venezolana. Ella recientemente se unió junto a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, y allí también compartió lo que se llamó Informe Anual de Crímenes de Lesa Humanidad 2021, Licencia para Matar y Torturar. Ese era el nombre del informe. Según explicó Tamara Suju, gracias a la colaboración de varios informantes, lograron detectar nuevos lugares para encarcelar y torturar que utiliza el régimen criminal chavista-maurista. Estos hallazgos siguen demostrando que existe planificación sistemática de represión y de tortura, añadió ella. Respecto a uno de esos nuevos centros de tortura del DGCIM, se encuentra ubicado en el sector La Mariposa. Dijo que tiene una historia macabra. Civiles y militares han sido detenidos y han sido llevados a este lugar para someterlos a las peores torturas que se puedan imaginar. Fue en ese centro, en La Mariposa, donde torturaron al capitán Rafael Acosta Arévalo, quien murió a los pies de un juez, recalcó Tamara Suju. Este lugar está ubicado en los límites del fuerte militar conocido como Fuerte Tiuna, en Caracas. Está en una zona montañosa y boscosa. Allí, según información de varias fuentes, al Instituto Kasla, antes funcionaba aparentemente el Club de Cartografía Nacional. Además de ser un centro de tortura del DGCIM, grupos élites de ese organismo de inteligencia utilizan este recinto para entrenar y para probar nuevos equipos, nuevas herramientas de fuego. El Teniente Coronel Alexander Granco Arteaga es identificado como uno de los principales torturadores que lo utiliza para esos fines con sus funcionarios de mayor confianza. Repito, aprendas este nombre, Teniente Coronel Alexander Granco Arteaga. En sus instalaciones hay varias cabañas que han sido utilizadas como estaciones de tortura. También posee una zona montañosa, donde llevan a las víctimas amarradas, encapuchadas, desnudas en algunas ocasiones. Durante el trayecto sufren rasguños, cortadas con las ramas de los árboles y con lo que van pisando en el camino. Allí los torturan de diferentes maneras, los que someten, por ejemplo, a juegos de la ruleta rusa, mientras están amarrados a un árbol, o arrodillados en algún lugar del camino. Otros producen lo que es la generación del disparo de la herramienta cerca de la cabeza. A veces las detonaciones las hacen muy cerca al oído, lo que produce ensordecimiento a las víctimas. Este lugar también posee pequeños pozos fangosos, donde meten a las víctimas, y las dejan allí el tiempo necesario para que salgan con síntomas de congelamiento. En las distintas cabañas hay objetos de tortura, hay poleas con cadenas, látigos, cabillas, tablas de madera, bate de beijol, cables de electricidad, batería de auto, cautines, tobos de agua, bolsas plásticas. También hay sustancias tóxicas que les agregan a las bolsas para asfixiarlos, o que mezclan con agua para echárselas en la piel. Manguera de agua para bañarlos con agua bien fría. A manera de tortura los bañan a las primeras horas de la madrugada, o los bañan durante todo un día entero, antes de llevárselos a las sedes del organismo de inteligencia militar. ¿Cómo les parece? Esto se está viviendo en pleno siglo XXI, con la anuencia de los militares, con la anuencia y autorización de todos aquellos que supuestamente claman por el derecho. Y quien tiene al frente el manejo de la mariposa, como les dije antes, es el teniente coronel Alexander Granco Arteaga. Increíble, increíble que esto pase. Increíble que la gente no haga nada, que nadie absolutamente haga nada. Definitivamente. Bueno, ese personaje Granco Arteaga es el responsable de todo lo que está pasando en este centro, la mariposa, y que fue revelado por Tamara Azul. Bueno, vamos a ver qué ocurre en los próximos días con respecto a esta revelación de Tamara Azul. Ojalá y haga algo alguien. Porque de lo contrario, señoras y señores, ese sitio seguirá, y las circunstancias, y las reacciones, y el sufrir de los venezolanos, seguirá creciendo. Me voy con la frase del día. Lo que conduce y mueve al mundo, no son las máquinas, sino las ideas. Repito, lo que conduce y mueve al mundo, no son las máquinas, sino las ideas. Recuerda, la clave de la riqueza, la clave del éxito. Pero antes de emprender un negocio, antes de fijarse una meta, es necesario tener o contar con una idea. Si usted tiene la idea, lleva la mitad del camino recorrido. Porque la idea te muestra hacia dónde vas a llegar, cómo vas a llegar, por qué quieres llegar, hasta dónde vas a llegar. Es el que te abre la visión de vuelo. Y ahí en adelante lo que te queda a ti es empezar a ordenar los pasos. Empezar a ajustar los elementos que necesitas ajustar, porque lo que se viene es bendición, y bendición en abundancia pura. Pero para eso necesitas saber que para adelante es para allá. Dale, busca la idea, y vas a ver lo que va a pasar. Bendiciones para todos. Recuerda dejarme el comentario. No olvides, si me quieres apoyar, dedito arriba, y compartir este video en tus redes sociales. Ánimo. Gracias. 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 Gracias.